Por sus playeras, que yo amo las sonrisas, saltar en el resbalón de caerse, y divertirse mucho con su familia querida. Con papá y con mamá, saltar en el jump drive, ¡Soy el que me iba a saltar! ¡Gracias! Señora Casteng, en ese espacio que tenemos grabado, ¡Soy el que me ha sacado! ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias a ti que continuaste a tu mamá. Por fin. Ya cambiaste de suerte.